Esta fue la pregunta más recurrente durante esta campaña que tuvo lugar en el Parque Central de San Isidro del General durante este jueves. Las personas demuestran que tienen poco claro cómo protegerse y cómo defender su casa de los delincuentes. Todas esas dudas fueron evacuadas por los oficiales de la Fuerza Pública que atendieron a cualquier persona que se acercara. Sí, nos preguntan cómo asegurar la vivienda, qué metodología o cómo está actuando el delincuente. Nos preguntan sobre violencia doméstica, bastante vienen las personas y nos peden consejos sobre esto y sobre lo que es seguridad social y prevención. Mediante documentos, las personas se llevaron información para sus casas, para que puedan tomar medidas de precaución a la hora de proteger sus viviendas y a sus familiares. Estamos entregando brochures para que la gente lean la casa sobre medidas preventivas, cómo asegurar la vivienda, cómo asegurar a los niños, el transcurso de la casa a la escuela. Los que viajan en microbus o en bus a la escuela pues también tienen que tener medidas de seguridad. Y lo más importante es que la gente asegure la vivienda, ya que el método que está utilizando el delincuente ha avanzado. Entonces ya no tenemos que dejar las puertas abiertas, cerrar las ventanas, tener luces en lugares oscuros es muy importante que por donde se pueda introducir un delincuente alumbrar para que no nos haga daño. En los próximos días tendrán otra actividad de información y prevención en el mercado de Pérez Celedón. En la fuerza pública quieren calar con el mensaje de prevención en la comunidad, que a diario se ve afectada por los delincuentes que se aprovechan de los descuidos para cometer sus delitos. En el mercado vamos a hacer como una especie de obra de teatro en donde la persona podrá ver cómo es que actúa el delincuente, esto lo vamos a hacer con personas que van a actuar y en vivo vamos a ver cómo es que el delincuente está llevando nuestras pertenencias. En la fuerza pública llamaron la atención en que los vecinos son buenos aliados en la prevención de los delitos en las casas de habitación. Y el mejor aliado que tiene la persona en su casa son los vecinos, entonces estamos organizando las viviendas mediante seguridad comunitaria en donde el vecino sea el mejor aliado de la policía. No se trata de que el vecino haga rondas de vigilancia ni que salga con palos y esposas y que aprenda al delincuente, sino que es una estrategia en donde los vecinos se comunican con la policía y la policía hace su trabajo. Esta actividad se realizó durante todo el día. No se trata de que el vecino sea el mejor aliado de la policía y el mejor aliado de la policía.